El Hajj El Hajj Después de varios siglos, en el siglo VI de la era cristiana, fue enviado el sello de la profecía, Mohammed, el profeta de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con la legislación definitiva, en cuyos cinco pilares se incluyó el peregrinaje a la casa santa en la Kaaba. Y dijo Allah, quien ingrese en ella, estará a salvo. Corán, capítulo 3, versículo 97 Así fue, en los catorce siglos siguientes, los musulmanes llegaban en gran cantidad a la Meca noble, que gozó de una preocupación por su progreso y expansión. Así fue, que se convirtió en un centro desde el cual impartió la luz del Islam al mundo. Y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Medina y la Meca están custodiadas por los ángeles. Sobre cada camino de estas hay un ángel, y no entrarán en ella ni el dayal ni la peste. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Un rezo en la mezquita sagrada de la Meca es mejor en cuanto a su recompensa que cien mil rezos en otras mezquitas. Luego confirmó sus virtudes diciendo, Por Allah, eres la mejor de las tierras de Allah, y la más querida para Allah de sus tierras. Dijo Allah, amenazando a quienes cometan delitos en ella, Y a quienes quieran profanarla inicuamente, les haré sufrir un castigo doloroso. Corán, capítulo 22, versículo 25 Allah también la dispuso como Qibla para los musulmanes. Dijo, Cuando hicimos de la casa, la Ka'ba, un lugar de reunión y seguridad para los hombres. Corán, capítulo 2, versículo 125 Y por el valor de esta tierra y esta casa santa, Allah prescribió que se peregrinara hacia ella y dijo, Es una obligación para los hombres, peregrinar a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerlo. Y quien niegue lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Corán, capítulo 3, versículo 97 El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, Aseguró que es uno de los cinco pilares del Islam, pues dijo, El Islam se levanta sobre cinco pilares, entre ellos el Hajj a la casa santa. También animó a la gente a peregrinar diciendo, Quien peregrina y no dice obscenidades ni comete pecados, se le perdona todos sus pecados pasados. Gracias. Gracias. Gracias.